Señora Presidenta de la Asamblea General, señoras y señores embajadores, distinguidos delegados y delegadas. Permítanme, en primer lugar, agradecer en nombre del Gobierno de El Salvador por la oportunidad de introducir el proyecto de resolución A-73-L-76 titulada Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030. Esta propuesta busca establecer un marco de acción para impulsar y dinamizar los acuerdos y compromisos ya existentes buscando su coordinación y sinergia que se traducirá en una contribución significativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, respetando los mandatos existentes de las agencias de Naciones Unidas. Excelencias, los impactos de la degradación de ecosistemas afectan significativamente la biodiversidad, la productividad de la tierra y la economía de nuestras naciones, especialmente en áreas vulnerables en África, Asia y Latinoamérica. La degradación de los ecosistemas conlleva una pérdida de servicios ecosistemas críticos que impactan negativamente el bienestar de al menos 3.200 millones de personas en el mundo, incrementando además su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Revertir esta realidad es posible a través de las acciones basadas en la naturaleza. La restauración de ecosistemas, adoptando un enfoque holístico, puede generar beneficios tangibles que incrementarán la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica, contribuirán a la conservación de la biodiversidad, así como a los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos a los desastres. El establecimiento del diseño permitirá generar un ambiente propicio para facilitar y promover la sensibilización y construcción de conciencia pública sobre la importancia de contar con ecosistemas funcionales para el bienestar humano, la sostenibilidad económica y el desarrollo sostenible. De igual forma, promoverá y facilitará un mayor involucramiento activo de los actores relevantes en las actividades de restauración, motivando y logrando la plena participación e involucramiento de diferentes actores como las comunidades locales, la empresa privada, el sector público, la academia, pueblos indígenas y sociedad en general. La restauración de ecosistemas promovida a través de esta propuesta de diseño de Naciones Unidas adopta un abordaje de paisajes multifuncionales, mosaico de usos de suelos interdependientes, donde las prioridades ecológicas, económicas, sociales y de desarrollo pueden encontrar una convergencia, un balance y una complementariedad, traduciéndose en un instrumento costo efectivo para alcanzar las metas y objetivos establecidos por los diferentes acuerdos multilaterales de medio ambiente, con abordajes sinérgicos de la agenda de cambio climático, biodiversidad, recursos hídricos, lucha contra degradación de la tierra y reducción de riesgos, y a su vez alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el ODS 15, Vida y Ecosistemas Terrestre, el ODS 2, Cero Hambre, Seguridad Alimentaria, Mejora en la Nutrición y Agricultura Sostenible, ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, ODS 12, Consumo y Producción Responsable, ODS 13, Acción para Combatir el Cambio Climático, y ODS 14, Vida Submarina, Vida en los Océanos y Mares. Excelencias, quiero expresar mi especial reconocimiento para todas las delegaciones por haber apoyado esta iniciativa y haber aportado constructivamente durante el proceso de preparación de un proyecto de resolución consensuado. Agradezco también al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, y a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, por su valioso apoyo técnico y su compromiso y contribución para la implementación de la presente resolución. Agradezco especialmente a los 61 países que han copatrocinado hasta este momento. Agradezco también los esfuerzos actuales para desarrollar herramientas y protocolos de monitoreo para las actividades de restauración de ecosistemas, los cuales contribuirán al monitoreo de los beneficios resultantes durante esta década de las Naciones Unidas, a nivel nacional e internacional, lo que se traduce en una contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Es así que El Salvador invita a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a proclamar el decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas 2021-2030. Señora Presidenta y Excelencias, les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias.